Yo no sé cómo estás tú de preparado para esto, pero bueno, si quieres que lo hagamos una vez en cada canal, lo podemos hacer. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Vale, chiquito, esta es mi oferta. ¿Te apetece que nos juguemos 5 euros por cada partida? 5 euros por partida. 10 por partida. ¿10 por partida? No, no, no. ¿5? Las 5 uretes. 5 uretes por partida, vale, me gusta. Las normas, si quieres hecho para atrás y podemos elegir una cada uno. Está puesto, globos de rondas antes, aleatorio y bananza. Me gusta. Yo solo te digo que tengo un monstruo en la mano y con el monstruo soy una bestia, ¿eh? Bueno, 5... ¿Quieres 10 para redondear? No, 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 5. Vale. Cuenta atrás, Snake. 3, 2, 1... Susto. Por favor, al adolescente. Vale, vale, venga. Vamos al lío. 5 pavos en juego, chiquito. Suerte, suerte en tu vida, hermano. ¿Se escucha el ventilador? Eh, no. Está todo bien. Perfecto. Está todo perfecto. No sabemos cómo. Pues no deberían, eh, te lo digo. Guau. Sí, sí, la verdad es que se escucha bastante. ¿Qué es esto? ¿Por qué se me han colado ahí unos... Guau, porque ha sido un poco abuelo poniéndolo. Empezamos bien. Pero bueno. No ha estado muy mal. Ney, de verdad. No ha estado nada mal. Now you great, te lo recuerdo. Vamos a mandar un oblevillo un poco más rápido. A ver qué es lo que pasa. Vale. Vas de chulo. ¿Vas de chulo? A ver qué es lo que pasa ahora mismo. Vale, falta el chute. Vale. 300, por favor. 300, por favor. Vale. Vamos a empezar a mandar de esta vaina. Yo te estoy mirando ya mogollón de esos. Lo veo. Bueno, hay 5 euretes en juego. Me encanta, tío. ¿Te gusta el bicho este, eh? De los clavos. Hombre, y a ti. Te chiflan. De hecho, desde que aprendiste que ocurría esto, vamos. Sí. Yo siempre he sido con el foguito, tío. Vamos. A mí me gustaba también mucho el foguito, hay que decirlo, pero... Está muy bien, eh. El foguito está muy bien, po. Guau, qué transición de abuelo he hecho. Yo lo había sido magistral, tío. De locos. Buena leyenda ha sido, tío. De momento estamos aguantando como campeones, Snake. Van muy rápido las rondas, eh. Uf, ronda 7. Los glos van muy rápidos también, eh. Vale, pero de momento se aguanta, tío. Es el mejor de cuánto? No lo sé. Sí, en tiempo será. Vale. Guau. Sí, del tirón. Yo no me he complicado. Dios. Vamos a mandar el globo, se haya muerte. Me gusta. Me gusta a veces lo que veo, eh. Se pide la colada, eh. Me gusta lo que acabo de ver. He visto ahí unas cositas. De repente como que... Hacían el amago. ¿Puedes landar? Sí. No, pero ahora ya con eso va sobrado. Va sobradísimo. No te creas, eh. ¿Cómo que no? Hiper sobrado. Guau. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vamos! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea... Increíble, tío. Te estiéndolo. He tirado. Ya, pero ahora puedo recuperarlos. Claro, claro, claro. Claro. Esto es... Los clavos y... Los clavos de Cristo muy tarde. Y los de abajo, tío. Qué ataque inesperado. No te lo esperabas ni de coña, eh. Sí, me esperaba un ataque, pero lo podía defender fácil con el bicho ese de los clavos. Y, escúchame, ¿no tenías mejorado... Uno para la habilidad? O sea, ¿no la has dado o la has dado tarde? Sí, sí, sí. Le he dado la habilidad. Muy temprano, pero que no ha hecho nada. ¡Tres! Hazla tú. Me siento mal. Dos, uno. Wow, lo odio. Me ganas siempre. Bueno, tenemos los pinchillos. Tenía mucho más verde que tú. Bueno, eso... Otra vez. Venga. ¡Hala! Ya tengo la música bugueada, tío. Lo odio. De verdad. Hoy me ha reconocido uno con mascarilla, tío. Te lo juro. ¡Hala! 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 ¡Qué música más... Más que poto, eh! Vale. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta mucho. ¿Dónde has puesto tú también ese? Toma, ese está bestial. Me está copiando. ¿Qué pasa con esto? No me voy a fiar de la habilidad porque es que, ocho... A ver, la habilidad va muy bien, pero hay que tirarla bien. O sea, eso es así. La he tirado bien. Exploding. Fenomenal. La he tirado, tío. A ver. Pues no pasa ni media. Vale. Bueno. Yo voy sobradísimo. Es una cosa que está cura. Yo no voy mal. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Ahí. Vamos a empezar a mandar. Es muy parecido a la partida de antes, eh. Sí, sí, hombre. Es igual. Ahí te van unos globetes. No, lo defienden muy bien, eh. ¿Y tú lo defiendes mejor? Bueno. Lo intento. Siempre lo he intentado. Eso me preocupa, tío. Siempre lo he intentado hacer mejor que tú. Eso es así. ¿Sabes que soy un tío que se esfuerzan? Es que esos globos se tienen que dar enterado a la vuelta, tío. Estoy enviando muchísimos globos, tío. ¿Y yo? ¿Cuánto verde tienes? 1.300. ¿1.300? Sí. Claro, pero yo he puesto otro más de esos. En la anterior parte también te envié muchísimo, tío. A ver. De momento se defiende, eh. ¡Guau! ¡Guau! ¡Que se te cuelan! Ya. Vale, pues a mandar a muerte. Aguantamos, aguantamos. ¡Hala! Qué dineral te acabas de dejar, ¿no? Sí, ya se acabó el jolgorio. Pues ya, ¿ves? No, te lo acabas de pasar de puta madre. Sí. Bueno, va a doler, eh. Se van colando muchísimos. Venga. Dame mi pasta. Vale. ¿Está claro? Dios. ¿Qué cambian las habilidades o los cebras son la muerte? A ver. Podrías haberlo encendido, la verdad. Sí, pero tarde. Tarde. ¿Sabes qué pasa? Que no tenía nada de dinero, tío. Te estaba mandando para tener full verde. Es que claro. Eso quería llevar antes de partida y de repente me dio un ataque épico. ¿Y eso qué tenía? El tío mejorado y los clavos, o sea. Los clavos de cripto. Tres, dos, uno. Prefiero que sean así, ¿sabes? Un poquito largos. Adiós. Adiós. Susto. Hostia. Pedrín. Sustísimo. Guau. Sí que es un susto. Sí, yo me lo acabo de jugar. Vamos, 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 vamos. Y sin monkeyfarmer, tío. Me voy a hacer la vida. Alguno petará, ¿no? Sí. Vale, lo he puesto muy bien. ¿Peta a este hombre o qué? ¿El qué? No sé si peta a este hombre de cosas, tío. Tienes que hacer cosas, ¿eh? A mí no me, no me, no me. Depende cuál mejor es. Ahí está el susto, ¿no? Mejora a todos, tío. Bueno, venga. ¿Potos mejorados, Poker? Poco a poco. No entiendo nada. Este tío yo creo que lo voy a hacer ya. Ni me olvido. Porque no será nada. Guau. Te voy a mandar unos globetes. Dios. Me parece una buena idea ahora mismo. Hostia, ese petardo... Ese petardo es como el mejor del mundo, ¿no? Dios, Poker. Guau. No, estoy flipando. Es espectacular, tío. También te digo que me has dado tanta envidia que lo tengo ya puesto. Es una maravilla ese tío. Bueno. A mí no me caben palmeras. ¿Cómo que no te caben? Es que las pones al revés, tío. Las has puesto abajo. Ya, tío. Porque tu espiral... Ah, bueno. Hola, 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 hola. Ah, bueno. Vine demasiado. Uy, ¿cómo van? ¿Cómo van entrando? Vale, vale, vale. Vamos a hacer una limpieza. Porque... Muy bien, he hecho la spike. Porque estoy pasando mal. La verdad que no ha estado mal, ¿eh? La limpieza. ¿Y tú podrás defenderlo? Porque claro. Sí. Yo he ido muy jodido, ¿eh? Nada, yo he sobrado. Yo tengo puesto el macaco ese... Bastísimo. Da igual. Yo también lo tengo, tío. Venga. Te tarda, menes. Por todos los lados. Perfecto. Tengo hostias, ¿eh? Dios, dame dinero. Guau. Guau, lo que te va, ¿eh? Sí. Guau, mi niño. Estoy siguiendo cosas, Joker. Guau, mi niño. Guau, mi niño. Vale. Guau. No, tú lo has defendido de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy aquí feliz, sí. Feliz de la vida. Uf, mantra o algo peligroso. Dios. Vale. Yo estoy bien ahora mismo. Me sorprende. Guau. Que locura. Que locura lo que está pasando. O sea, no sé cómo lo he defendido. Lo estoy pasando muy mal, tío. Lo estoy pasando muy mal, te lo juro. Cuenta que dinero en juego, ¿eh? Se nota, se nota. O sea, esto hace un tiempo, desde luego, no era así. Ahora, ahora, los plátanos. Vale. Necesito esto también. Necesito esto también. Vamos. Vale. Dios mío. Guau. Yo me la juego ya, Ney. Yo me la estoy jugando ya. Hostia, vienen buenos petardos. Vienen papás, Poker. Impresionante partida. Vale. Vamos. Vamos. Vamos, que ahí tiene que palmar. Vale, te van muchísimo, Ney. ¡Vamos! Impresionante, te ganaba, eh. ¡Dos, una, nos llevamos cinco uretes! Ney, a ver, da tiempo a otra. Mira, vamos a hacer una cosa. La partida ha estado ahí. ¿Qué prefieres? ¿Que acabemos por aquí? ¿Te vas palmando cinco pavos? ¿O que te den la opción de recuperar tus cinco de unos? ¿O palmar diez? Nada, aquí opción, vaya. Venga. Va a ser un partidote, la verdad. Ha estado muy guapo, ¿eh? Hostia, cómo se nota que hemos mejorado, Ney, tío. Tenías que haber puesto más petardos de los de parar. No cabían ya en este mapa, tío. ¡Tres! Bueno, tú lo dices. Dos, uno. El Yin Yang. Yin Yang siempre te gana. ¡Guau! 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 Vale. Va a dar un poquito de susto, por lo menos de primeras. ¿Vale? Perfecto. Yo muy tranquilito. Hay que ir mandando, poco a poco. A mí se me cuelan infinitos ya. Pero bueno. No hay mucho problema. Estas reglas me gustan mucho, ¿eh? Venga. Solo que si no existiera el arco iris, tío. A ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Budget? Nada. Bueno. No sé qué hace. No sabemos para qué sirve, ¿no? No. Budget blooms. Bueno, no. ¿Te dará verde? No. Por cada kill, iba a decir. ¿Cuánto verde tienes? Eh... 640. ¡Apa! Vamos muy a la par, Ney. Es lo típico. Yo tengo ya el primer cañón Ako. Tú tienes ya el... Bien. Bien. El obus irio. Eso está muy gracioso ahora mismo. Ver, 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 ver. Guau. Vienen, ¿eh? Te cuelan, ¿no? Pero... Yo he hecho bravo, ¿o qué? ¿Por qué vas tan sobrao? Te has mejorado el de mil. La vida es así, tío. Te has mejorado el de mil. El rayacos. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Guau. Te cuelan. Vale. Mi niño. Vale, ya está. O sea, ahora mismo ya sí que voy sobrao. Hombre, ahora con ese... ¿Qué es aquí? Ahora mismo ya sí que voy sobrao. ¿Te molan? Bueno. Está guapísima, Oland. Pichada, ¿eh? Como que pichipichada. Un poco rara, ¿no? Venga, vamos a mandar. Hostia, si me vienen, ¿no? Sí, sí, estoy mandando continuamente. Me vienen muchísimos. Voy a utilizarlo. Así me da tiempo a hacer cositis. ¿Me entiendes, no? Me gusta lo que te acabo de mandar. De locos, ¿eh? De locos. Muchísimo. Muchísimo de esto, tío. Muchísimo. Es loco. Verde, tengo infinito ahora mismo. Tengo 1.300 de verde, ¿tú? En 2.138. Nada, pongo ya. Te lo juro. Sí, es imposible. Te lo juro, mi niño. Bueno, tengo mejores unidades, ¿eh? Aunque digo... 2.000 de verde ya. Vamos, eso. Eso, eso lo necesito ya. Como el comer. Perfecto. ¿Cómo que tiene mejores unidades? ¿Dónde lo ves? Sí, 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 sí. A ver, tú. Qué cara. ¿Vamos? Guau. Es que el rayo defiende, ¿eh? El rayo defiende. Defiende muy bien. Defiende que te cagas. Dios. Vale, vamos a dejar de mandar. Vamos a darle una vez a esto. Es que torreta, tío. Me renta ahora mismo. ¿Cómo vas? 3.000 de verde. El torreta se se mola mucho, ¿eh? ¿Cómo vas? Mira el que me envía. ¿El desgraciado? No, no es mucha traca. Ala, he vendido el que no debía, tú. Muy bien, May. Muy bien defendido, la verdad. De locos. De putos crazies. Tengo ahí un puto nuclear enorme, tú. Eh, también es verdad. Sí, es verdad. Y que los magos ven, tío. Los magos ven. Lo que estaba yo meditando, otra cosita en él. Nada, son cosas mías, tío. Qué gente privilegiada se lo puede comprender. Bueno. Claro. O sea, aquí me va a haber que poner otro. Uno por aquí. Aunque no pille mucho, pero algo va a pillar. Eh, ¿cómo estás? ¿De rayado? O sea, entre el cero y el millón. Sí, muy bien, ¿por qué? Yo estoy defendiendo de puta madre, ¿eh? Estoy como cómodo de comer. O sea, estos retacas a mí no me molan un pelo. Dios, lo que viene por ahí, ¿verdad? Nada, 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 nada. Lo elimino todo. Volados, ¿eh? Lo elimino todo. Sí, sí, voladísimos. Dios mío. Guau. Guau, me acaba de joder la vida, ¿eh? Mira lo que tengo ahí abajo. Te lo digo tal cual. Tengo un obuso ahí abajo. Hombre. El obus de 20.000. Vale, vamos a intentar hacer otro. ¿Cuánto es muchísimo? Yo también tengo mucho, ¿eh? 5.000. Vale, tampoco me preocupa, ¿eh? Dios, lo que me estás enviando, el juego. Me estás enviando muchísimo. Vamos a poner otro aquí. Partidaza, ¿eh? No lo sé. Otro aquí. No sé quién va a ganar, Ney. Yo tengo el seguro de vida de que por lo menos no me voy palmando pasta. Pero está siendo épica. Mucho ataque rápido. Ala, ala, ¿cuántos nucleares de esos? Bueno, así por lo menos... No sé. ¿Ahora, en serio, pido? No, no, no. Que no vienen. Que es que somos buenísimos. Lo reventamos tan rápido que ni lanza el juego. Dice, ¿vale? Bueno. Vamos a probar. ¿Lo defiendes? Que va a defender. Yo creo que lo defiendes, ¿eh? No, no defiendo nada. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! No, no, ni de coña. Vamos a petarlos ahí todos. Nada, nada, nada. Cero, 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 cero. Vamos, vamos. ¿Sabes qué pasa, tío? Ha sido un error mío. O sea, la he palmao por inútil. Te he hecho un ataque gastándome una de pasta en azules. Cuando las torretas con el upgrade se debe lo que... ¡Paro este, locos! Me lo has humillado. O sea, me he quedado con 2.000 de verde. Ya está, pozo. Chiquito, me ha encantado la partida. Te lo juro, ¿eh? O sea, esto de apostar 5 horretas es como... ¡Uf! ¡Qué seriedad! ¡A dejar la muerte, hola! Bueno, chavales, espero que os haya molado mucho en el vídeo. Si vemos que son muy apoyados estos, pues quizá apostemos. Nos vemos que da igual, Nick. Ah, vale. Pues ya está, de puta madre. Nos vemos, chavales. Adiós. ¡Suscríbete al canal!